Hola, ¿quién habla? ¿Quién sos? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora, el que te manda dos en hace flores Eh, pero ¿qué te pasa? Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte que me fascinas Es verdad, no te mames No dudes nunca de este cariño, mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es lo que te digo